Vamos a estar hablando de un tema que sabemos que les gusta muchísimo porque todos alguna vez tenemos un adulto en casa, bien sea nuestros papás, bien sea algún familiar, bien sea nuestros abuelos. Algún día nosotros también seremos un adulto mayor, obviamente. Algunos ya estamos por ahí rondando la esquina, como decía la canción. ¿Y cómo debemos cuidarlos? ¿Cuál debe ser ese cuidado precisamente para ellos? En caso de que se nos caiga, ¿qué deberíamos hacer? Si estamos notando algo diferente, ¿cuál serían esos primeros auxilios? Pues vamos a hablar precisamente con Nubia Serna, que ella es profesional en desarrollo familiar. Nubia, bienvenida. Mil gracias. Una feliz tarde para todos. Bueno, tener un adulto en casa significa muchas cosas. Significa mucha disciplina, mucho cuidado, pero significa también reacomodar las cosas de la casa, ¿no? ¿Cómo podemos, empecemos por ahí, Nubia, si te parece, cómo podemos hacer una casa que sea segura para nuestro adulto mayor? Porque cuando tenemos niños, pues ya sabemos, es como que ya en eso de cojines, con los adultos es como lo mismo. Algo similar. Es muy importante entender que el equilibrio, de pronto, la capacidad visual se va disminuyendo. Y con esto tenemos que empezar a adecuar la casa y los espacios. Sobre todo tener en cuenta a veces los hábitos. ¿Qué sucede? Que a veces tener las luces apagadas, desplazarnos con las luces apagadas puede generar algún riesgo. Sí, nosotros tenemos el vicio, ¿no, Nubia? Apagamos las luces y tenemos ya ojo de gato, pero pues ya entre los años van pasando, ya es más difícil y es más peligroso para ellos. Por supuesto. Incluso muchas de las caídas o muchos de los accidentes suceden en la madrugada, cuando se desplazan hacia el baño, van a tener sus rituales, digamoslo así, religiosos, entonces madrugan, pero no tienen el hábito de prender la luz. Con los espacios, como estabas hablando, comenzamos a tener espacios mucho más amplios, con menos detalles que podamos desplazarnos sin ningún problema. Lo mismo que podamos tener objetos en la casa que no sean un peligro, o sea, los artículos o los vidrios, saber que el piso tampoco, que puede ser un piso riesgoso, entonces tener en cuenta que no se deslicen, dicen que sean antideslizables, también tener en cuenta los soportes, comenzar a tener soportes, barandillas, en el baño, por ejemplo, en los corredores, todo esto es muy importante para tenerlo de apoyo. También hay que tener en cuenta la función de la persona mayor, es decir, no solamente hablar de adultez mayor, estamos hablando sinónimo de enfermedad, definitivamente, ya sabemos que tenemos una mejor calidad de vida, pero también ese cuidado o ese autocuidado lo debemos tener, así seamos personas mayores autónomas, es muy importante ser muy cuidadosos con esto. Yo te digo, yo hasta hace poco iba caminando por la calle, de la nada me caí, o sea, pues no sé, ni me acuerdo ni cómo me caí, te digo, me iba aporreando, o sea, imagínate que esto le pase a una persona de más edad, porque a mí ya me iba como sonando todo. Nubia, hay un tema bien difícil en Medellín, es el tema de los arriendos, cambiarse de apartamento es muy complicado, pero ¿qué tan recomendable es tener una persona, un adulto mayor en una casa con segundos pisos? Porque sabemos obviamente que las escalas generan un riesgo, aparte generan un desgaste, también las rodillas para estar subiendo y bajando. Si tenemos una casa de dos pisos, ¿qué debemos hacer? Bueno, con la casa de segundo piso, lo acabaste de decir, pues de pronto el desplazamiento es un poco más complejo, depende de la condición y la funcionalidad de la persona mayor, de la que estamos hablando, ¿cierto? Pero en este caso, si es una persona que se puede desplazar, lo que había mencionado, las barandillas, los soportes, tenerlos muy en cuenta, o comenzar a tener compañía, ¿cierto? Los cuidadores son muy importantes, en este caso y en esta etapa de la vida, que podamos contar. También cuando les hablo del autocuidado, es ser responsables de nosotros mismos, es decir, comenzar a aceptar nuestras limitaciones cuando hablamos de aquellas limitaciones físicas, saber que si hay algunos desplazamientos que pueden ser riesgosos, porque no todas las personas pueden desplazarse o adquirir una vivienda de primer piso, o que tengan, por ejemplo, un ascensor. Entonces, en este caso, sí comenzar a tener este tipo de cuidados o asistencias, es muy importante. Vamos a recordar la línea para que ustedes nos llamen en caso de que tengan alguna pregunta para nuestra invitada, 268-6033, para que nos llamen si tienen un adulto en sus casas, pues obviamente sería muy importante que obviamente nos contaran un poco y después puedan, desde luego, resolver cualquier duda. Ojo, 268-6030, hoy le cambiamos un numerito, 6030, es que tenemos dos teléfonos, entonces a veces uno, a veces otro. 268-6030, para que nos llamen ya, ya mismo. Nubia, el tema de la alimentación, el tema de la alimentación, obviamente cuando uno, cuando todo el mundo está aliviado, entre comillas, pues uno hace comida sin pensar en el otro, a veces ya cuando los abuelitos ya están en casa, hay que tener mucho cuidado con diferentes temas, como por ejemplo, ¿cuáles? Cuando hablamos de personas mayores, estamos hablando de una comunidad, digamos que multigeneracional, es decir, en el mismo hogar, lo que acabaste de decir, hay pequeños, hay adultos, hay personas mayores que pueden tener alguna condición médica, es muy importante saber, según las enfermedades o los antecedentes, cuál es su dieta, es decir, el especialista, el profesional, cuál es la sugerencia que hace, y en este caso, poder ser solidarios con la dieta, ¿cierto? Poder acompañar a esta persona mayor con la alimentación, ser respetuosos de ello y de alguna manera poder articularnos, entonces, si estamos hablando de una dieta formulada, bajas en azúcar, que normalmente es lo que primero sugieren, bajas en sal, podríamos hacer una negociación en la casa con la dieta, ¿cierto? Podríamos, como les digo, ser un poco solidarios con ella, si estamos hablando de otras condiciones muy especiales, también tenerlos en cuenta, ser inclusivos, es decir, estar todos en la misma mesa, si es posible, que ahora es un poco complejo, pero si podemos compartir y tener un apoyo a nivel afectivo y también dentro de esta dinámica, muchísimo mejor. Esto tiene mucho que ver, como les digo, con las sugerencias que puede hacer su especialista o su médico. Y cuidarse con la sal, todas estas cositas, obviamente, muy de la mano del médico, como tú lo dices. Vamos a recibir una llamada, a ver qué pregunta nos tienen. Mari Luz está con nosotros. Hola Mari, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Feliz día. Feliz día para ti, feliz tarde. ¿Ya tomaste el algo? Yo estoy tomando contigo. Te voy a invitar a unas papas belgas que no te imaginas. Si te quedas conmigo, te las voy a presentar. Bueno, ¿alguna duda? ¿Tenés algún adulto mayor en casa? Bueno, mira, de acuerdo a la experiencia, te quiero hacer algunas sugerencias para que también lo toques más adelante, la importancia del tema. Por favor. Mi mamá tiene 84 años, sufrió Alzheimer y resulta que de un momento a otro le dio un infarto cerebral. Lo que quiero que toquen adelante si se puede es la situación tan delicada que hay entre un mal diagnóstico y un médico que haga su primera medición, como lo hacen pues en EMI o ambulancias que nos visitan a domicilio porque la dejaron cinco horas sin atención en la sede pues de emergencias médicas. En este momento la estoy cuidando con el amor del alma pero está postrada en la cama, la situación es difícil porque hay que utilizar sonda para alimentarla, moverla cada dos horas, usar todos los cuidados necesarios. Pero, ¿por qué quiero participar en el programa? Para que las personas que tengan algún adulto mayor con demencia, con alguna situación neurológica estén atentas a cualquier descoordinación en movimientos, vómitos, mareo, pérdida de conciencia de un momento a otro y sobre todo la descoordinación de las piernas o de las manos para que actúen de inmediato. Esa es la mayor necesidad y estén pendientes de que atiendan al paciente porque el cerebro solamente tiene tres, cuatro minutos de oxígeno. Así es. Entonces, me encantaría que tocaran esos temas como muy puntuales acerca de los diagnósticos que pueda tener un paciente por medio de estas ambulancias y sobre todo los cuidados y los beneficios y costo-beneficio de los hogares geriátricos porque es un tema también muy delicado. Les mando el abrazo. Mari, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por participar. Lamento demasiado lo que le pasó a la mamita pero sabemos que tiene en ti un apoyo gigante para que la esté ayudando ahí. Bueno, pues, lastimosamente todavía nuestro sistema de salud ahí tiene unas flaquezas en las cuales pues a veces toman demasiados tiempos y esos tiempos como le decía nuestra televidente pues pueden significar daños a futuro pero para aprovechar eso que nos está sugiriendo ella ¿cuáles son esos símbolos o esos signos de alarma que yo debería decir venga mi mamá mi papá mi tío que vive conmigo no está normal aparte tal vez de los obvios que sería ya un desmayo un vómito que se yo pero ¿qué otras cosas debería estar yo atento? Acabamos de hablar de un tema que en este momento es importantísimo y es el conocimiento previo cuando hablamos de cuidadores estamos hablando de personas que no solamente están con la persona mayor sino que deben tener un conocimiento o al menos empezar a considerar formarse porque cuando hablamos de síntomas de alarma ella lo mencionaba a nivel neurológico pues hay algunos síntomas que para nosotros pueden ser familiares ¿cierto? puede ser una persona mayor que se queda fácilmente dormido o que puede hablar un poco enredado o que puede tener algún movimiento lento y podríamos relacionar esto con rutinas simplemente con... es que así es él así es ella por supuesto entonces cuando ya empezamos a hablar de detalles o situaciones que pueden ser de alarma pues allí nos daría nos daría digamos que un tiempo prudente para desplazarnos a una institución de salud y poder intervenir de una manera pronta digámoslo así también el personal de salud también tiene su digamos que su intervención y también su diagnóstico y pronta atención pero cuando hablamos de los cuidadores ahora estamos hablando de esa formación ¿cierto? de ese entrenamiento sabemos que muchos cuidadores son cuidadores naturales hacen parte de la familia hay otros que se están formando en este momento para hacerlo de manera más técnica incluso a nivel laboral pero cualquiera de ellos lo puede hacer cuando hablamos de síntomas de alarma ella lo mencionaba y lo dijo súper bien y es que cualquier cambio que podamos tener en la madrugada les mencionaba muchas veces las hipoglicemas se pueden dar en la madrugada por el lapso de tiempo que tenemos dormidos y se pueden levantar con algún mareo con algún cambio en el comportamiento el lenguaje que tienen por ejemplo la sudoración la frialdad estos son algunos de los síntomas que nos pueden decir hay algún cambio ¿cierto? también la manera como están hablando qué tan coherentes son poderles preguntar sobre su actualidad día, hora su nombre cosas muy básicas pero que nos pueden dar unas alarmas o nos pueden dar una información inmediata o sea si no se sabe esa información que es la básica la que ya ahí hay alarma exacto y el lenguaje normal nosotros conocemos a nuestros familiares conocemos a nuestros adultos mayores y sabemos en algún momento cuándo puede ser ese cambio podemos ser intuitivos con esos cambios al respecto si estamos viendo alguna pérdida de fuerza en ambos lados o en algún lado el lado izquierdo la mano si levantan si hay de pronto alguna desviación si estamos hablando de la comisura la vial o sea esta zona si estamos viendo algún apague o algún cierre de párpados por ejemplo ahí correr con ese tipo de cosas sabemos que hay algún cambio bueno la televidente también tocó un tema muy importante pero ya lo voy a preguntar porque Alejita tiene una pregunta de una vez y también tenemos preguntas en redes este tema como que está gustando bastante Alejita bien pueda Nubia muchas veces cuando tenemos que cuidar a un adulto mayor pensamos que debemos estar en la casa viendo televisión sentados sin hacer mucho pero como podemos estimular que desarrollen su parte cognitiva y que hagan un poco de ejercicio sí maravillosa esa pregunta porque cuando estamos hablando de cuidado y autocuidado estamos hablando también de poder ejercitar no solamente la parte cognitiva sino la parte física les estaba hablando de la pérdida de las pérdidas por ejemplo funcionales también del equilibrio de la percepción entonces podemos empezar no alejando la tecnología de las personas mayores al contrario quienes más necesitan en este momento de la tecnología son las personas mayores el acceso a la información a las aplicaciones médicas funcionales y mantener el cerebro como activo con toda esta cantidad de cosas claro que sí y en las tecnologías también hay muchos juegos digámoslo así muchas actividades que tienen que ver con memoria y estimulación cognitiva ese puede ser alguno incluso puede ser alguna alternativa para aquellas personas mayores que no tienen funcional no son funcionales a nivel físico por ejemplo aún entrando en cama también hay actividades físicas ¿para qué? para tonificar los músculos podemos tener personas que tienen el conocimiento previo y nos pueden dar algunas pautas ¿cierto? poder hacer este acompañamiento también aquellas personas o adultos mayores que son funcionales tener las rutinas ¿las rutinas cuáles son? desplazarse si pueden hacer caminatas seguras siempre estamos hablando de esto que su calzado sea seguro que sea cómodo pero siempre acompañados vaya pues y lo espero aquí en 40 minutos bien juicioso no, no el apoyo hay algunas personas mayores que son autónomas y lo pueden hacer ¿qué podemos tener? cuando les digo de autocuidado aquellas personas que son autónomas o sea que se pueden desplazar que están que pueden o que tienen como les digo una rutina o algunos rituales también tener algunos cuidados en su teléfono móvil por ejemplo tener los contactos de emergencia algunos llevan algunas pulseras con la identificación es muy importante informar hacia dónde van o sea tener un teléfono en contacto de una persona de apoyo para decirle vamos a estar en algún lugar nos vamos a desplazar me voy a hacer alguna vuelta por ejemplo usted nos da una clave muy importante y es que normalmente uno tiene en el celular grabado los números de la hermana entonces se llama Nubia Miguel Francisco qué bueno colocar aquí casa hija porque sería lo primero que uno entraría a buscar a propósito de redes vamos a ver qué nos tiene Camila que también hay preguntas en redes Camila bienvenida qué preguntas hay por ahí muchas gracias bueno nos preguntan sobre cuáles son esos problemas que requieren más atención en los adultos mayores yo creo que no podríamos hablar de problemas es muy importante entender que el envejecimiento la vejez es evolución o sea hace parte de la evolución no es sinónimo de enfermedad hace parte del ciclo vital es inevitable es irreversible pero podríamos tener digámoslo así algunas consideraciones como les estaba mencionando ahora y es que con el envejecimiento pues a veces no hemos sido muy prevenidos no hemos tenido una buena calidad de vida y con ellos llegan algunas enfermedades cierto algunas enfermedades que se vuelven crónicas entonces si no tuvimos aquella oportunidad por ejemplo de prevenir de tener un estilo de vida saludable de tener la actividad física y ya estamos hablando y ya estamos en esa etapa pues también podríamos comenzar a hablar de calidad lo mencionabas ahora la alimentación tener ese autocuidado formarnos o sea recibir información estar atentos con todo lo que podemos aprender nos toca capacitarnos claro que sí aprender de primeros auxilios que es otro de los temas que muy seguramente va a tener usted que venir otra vez porque es que tengo aquí un mar de preguntas pero también me da pena con la gente que está ahí en redes precisamente Camila ¿qué otra pregunta nos tienen por ahí redes? bueno nos preguntan ¿es verdad que la vejez es esa segunda infancia? si a veces se vuelven como unos niños otra vez y todos caprichosos y todo el cuento eso se puede mencionar como una segunda infancia o eso ya es un lugar común ojalá que no ojalá que no porque las personas mayores o los adultos mayores no solamente son unas personas sabias sino que han tenido un recorrido y una experiencia muy interesante cuando infantilizamos la vejez porque así lo decimos estamos de alguna manera menospreciando o a veces denigrando este nivel o esta categoría o esta capacidad que tenemos no porque tengamos una limitación física por ejemplo o no porque tengamos un antecedente como lo decía la televidente algún antecedente neurológico que nos limite no significa que esta persona ha tenido capacidades incluso es una etapa donde podemos devolver todo ese conocimiento y esa sabiduría a la comunidad pero es simplemente asistirlos y probablemente por eso lo comparamos con la niñez porque estamos asistiendo al adulto al adulto que tiene dificultad para vestirse de pronto para cambiarse para asearse para hacer algunas pero me gusta mucho lo que dices de no infantilizarlo si bien si hay unos rasgos similares en el sentido de que a un bebé lo teníamos que cuidar 24-7 a un viejito con el cariño del mundo la palabra viejito también pues no se puede menospreciar toda esa etapa tan bonita venga Mari quedó con una pregunta muy interesante que creo que es importante que la recibamos Mariola bienvenida otra vez no me quiero despegar de nada nosotros no queremos que te vayas no queremos que te vayas pero tienes un comentario muy importante si hay cuatro cositas fortuales una recordar que el adulto mayor debe de buscarse mantener la autonomía o sea hasta que sea posible mantener esa autonomía dos utilizar para todas nuestras personas mayores una manilla de identificación que es súper importante con los datos necesarios médicos tres todos vamos a llegar a este momento y necesitamos ser conscientes de la autonomía y las decisiones que debemos de tomar en caso de que nos pase una enfermedad como esta hasta donde quieren que nos asistan hasta donde quieren que lleguen con nosotros y a reanimarnos y vamos a donar órganos o sea son cosas que nunca se hablan por miedo pero son necesarias y la cuarta la más importante que quiero dejar en este programa como una vuestita es Dios mío todos los procesos por duros que sean son oportunidades oportunidades de volver a más oportunidades de perdonar oportunidades que esas crisis nos llenen de una fortaleza y de la voluntad de Dios entonces van a disculpar la insistencia en el programa pero me encanta participar de cositas que a veces a todos nos conviene conocer claro que sí Mari muchísimas gracias Nubia cómo manejar el tema de que al fin y al cabo ellos dentro de su conciencia se sienten mal que tal vez los tengamos que asear que tal vez les tengamos que ayudar porque uno todavía en su mente se siente capaz pero el cuerpo ya no responde cómo es ese manejo psicológico como ella lo decía mantener esa autonomía lo más que podamos pero cómo es ese manejo psicológico para que no se sientan que son una carga porque no lo son pero uno puede yo los entiendo porque no puede sentirse así también esta es una etapa de pérdidas o sea de duelos pérdida de la autonomía pero eso es la autonomía física por ejemplo tener el respeto por la opinión aquellos que tienen dificultades para moverse pero todavía pueden opinar y decir de su vida es muy importante que puedan participar siempre si estamos hablando de personas que no tienen esta facilidad digámoslo así si tienen algún problema neurológico si son completamente dependientes que aquellas personas que lo rodean también tengan el respeto por esa dignidad estamos hablando del pudor por ejemplo y es aquello que está dentro de nuestro digamos de nuestra dimensión íntima y es muy importante comenzar a conversar a abordarlos a pedir permiso a explicarles el porqué del procedimiento ahora del porqué en este momento debemos asistirlos y hacerlos con la mayor intimidad más bien ya casi están las papas belgas que usted le tocó usted maravilloso dice ya maravilloso ya casi están pero tenemos todavía más preguntas antes de ir con los chicos porque hay muchas preguntas en redes sociales Camila hay dos preguntas más me dice usted claro que sí nos dicen cuáles son esas áreas que sugieren fortalecer para darle un mejor cuidado a los adultos mayores áreas tenemos la lúdica el esparcimiento es muy importante que esté ahí el área de la salud cuidado autocuidado también el conocimiento predio no solamente de las redes de apoyo sino de los derechos de los deberes es muy importante y el área del cuidador o el cuidado al cuidador aquellas personas que comienzan a asistir a estas personas que tienen alguna limitación o están en este nivel o en esta etapa incluso cuando hablamos de estas áreas Cruz Roja también nos está apoyando porque en la parte formativa también tenemos un curso para eso y son completamente bienvenidos y hay que hacerlo porque hay que hacerlo con mucho amor también y otra pregunta más bueno dice mi mamá es muy orgullosa y no se deja ayudar de nadie ¿cómo puedo manejar este tema? bueno ahí sí hay que hacer un curso bastante complicado hay dos situaciones el tema familiar es decir cuál ha sido la comunicación o el canal de comunicación con la familia y no es el problema de la edad a veces el problema del abordaje familiar ahí hay dos temas cuando hacemos esto y les decía de las pérdidas y de la evolución y de la etapa nosotros también tenemos como familia que hacerlo o sea hacer el proceso aceptar comenzar a cerrar esas brechas comunicacionales que hay esa interacción que tenemos para poder acercarnos más a nuestra persona mayor eso es muy importante a veces la resistencia tiene mucho que ver con los conflictos a nivel de familia entonces cuando comenzamos a superarlos cuando comenzamos a tener una mejor interacción aquellas personas mayores comienzan a ser más flexibles y hay que tener algo y es hay que bañarnos de paciencia porque son personas que amamos tenemos que tener mucha paciencia antes de ir a la cocina Marleni está con nosotros hola Marleni bienvenida hola muy buenas tardes buenas tardes para ti has probado algunas papas belgas te van a encantar nunca las he probado pero te van a encantar bueno que pregunta tienes que duda tienes vea yo soy técnica en asistencia integral a personas mayores egresadas del centro muy bien pero no sé por qué la acloroja no nos dejó hacer el curso de inyectología que me parece que es muy complementario para esta carrera porque personalmente en estos momentos estoy cuidando a la suegra que está postada en cama ya tiene Alzheimer una cantidad de patologías y he necesitado a veces colocar medicamentos venosos o una inyección tan sencillo como una inyección para el dolor y no no sé ahora no nos dejaron aprender entonces quisiera como que implementaran eso para cuidadores porque la verdad eso hace mucha falta eso complementa mucho el estudio y a veces tenemos urgencias con ellos que sabiendo inyectar podríamos ayudarles más podría ser de mucha ayuda Marlene muchísimas gracias yo sí quisiera saber porque hasta tengo entendido porque hasta hace poquito averigüé que uno sí puede hacer un curso de inyectología porque mi esposa sabe poner inyecciones pero yo no entonces quién se las pone a mi esposa pero creo que sí se puede o no claro que sí hay una desinformación que hay que corregir ya la institución tiene el curso de inyectología tenemos el curso también de cuidados de cuidadores perdón para asistencia paliativa para pacientes en cama también cualquiera puede averiguar en este momento en el teléfono 604-350-5300 allí pueden tener toda la información pero sí existe en este momento la pregunta que tiene o la sugerencia que nos hace es súper importante porque en este momento el curso está activo y tenemos como les digo otros cursos muy interesantes que son certificados y les puede ayudar muchísimo para aquellas personas incluso que trabajan como cuidadores seguramente vio la información donde no era o por ahí se equivocó un poquito con la información pero como puedes ver pues desde luego que sí está el curso no se me vaya porque con usted todavía tenemos muchísimas preguntas sobre todo una que nos hizo Mariluz hace un momentico que me quedó sonando ya vamos con usted pero antes yo sí que quiero saber cómo están esas papas belgalejas ya puedo ir a almorzar o todavía no